Sufren daños las barreras anti-sargazo en Quintana Roo, a consecuencia de las condiciones climáticas, lo que origina no se atienda de forma rápida a este problema, que a decir del gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, esperan dar pronta solución. Son las barreras anti-sargazo, las lanchas sargaceras y la limpieza que se hace primero en el mar, a través de los diferentes buques, y también la que se hace sobre arena cuando el sargazo llega hasta las playas. Ha habido problemas con las barreras, se han roto algunos de los anclajes derivados del puerto de Leaje, las lanchas sargaceras no han sido suficientes el uso que se tiene de ellas, o sea, los resultados que hay en el uso de ellas, y la limpieza de algunos de los municipios a los que les corresponde el tema en playas se ha atrasado en muchos casos, por eso la necesidad de una reunión urgente que la tenemos el día de mañana, pues hay que seguir trabajando en la limpieza de playas, es un fenómeno, como ustedes saben, muy complicado. Cuestionado sobre proyectos en obra pública para este destino, comentó, Hay la pavimentación de algunos sitios, colonias, avenidas, por supuesto hay que arreglar el resocavón que tenemos aquí muy cerca, algunos parques que tendrán que construirse, que nos parece que se convertirán en atractivos importantes de tipo turístico y para los habitantes de la isla, espacios deportivos que también lo tienen, algunos de los lugares de la carretera que tienen algunos problemas, sobre todo en el otro lado de la isla. Dichos sistemas de inversión están vigentes para la isla de Cozumel, puntualizó Joaquín González. Cozumel, puntualizó Joaquín González.